Bueno, mi nombre es Martín Cardinal y soy violinista de la Orquesta Sinfónica de Salta. Hace nueve años, ya casi diez años, y estoy bastante feliz de poder participar de esta charla sobre Beethoven. Buen día, soy Martín de Lía, chelista de la Orquesta Sinfónica de Salta y director de la Orquesta Juvenil. Y es un honor estar compartiendo esta mesa virtual con dos personas a quienes admiro mucho. Hola, bienvenidos a todos. Estoy acá con dos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Salta, con Martin Cardinali, un violinista de la orquesta que también lo conocemos como compositor y arreglador. El año pasado hicimos un arreglo suyo de una canción en danza, una danza saltenia en el concierto de carnaval. Y Martín de Lía, un chelista y un compañero como director también, el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la provincia. Y estamos hoy acá para hablar no solamente de Ludwig van Beethoven, sino específicamente de su primera sinfonía. Así que ya empezamos con preguntas. Sabemos que, sobre todo en el comienzo ya de la sinfonía del primer movimiento, Beethoven hace innovaciones que para la época eran realmente inusuales, sobre todo a nivel armónico, no tanto en la forma o en cuestiones de orquestación, sino armónicas. Entonces yo pensaba, ¿qué recursos utiliza un director para hacer evidentes esas innovaciones, que quizá hoy en día ya nos suenan extrañas a la oreja, porque estamos ya con mucho bagaje musical, pero para la época deben haber sido realmente impactantes. Entonces, ¿cómo se hace para evidenciarlas sin ser demasiado demagógicos, digamos, o redundantes o demasiado obvios? ¿Qué se hace como director frente a la orquesta para decir, bueno, esto fue importante en la época, hagámoslo saber al público? Yo creo que el parte más importante del cargo de un director no es solamente dirigir, mostrar en la cara, en las manos, etcétera, sino hacer un tratamiento, ser un manager de un equipo y un poco también de un filósofo de la música, un filósofo del arte. Pero en esta instancia, en este caso particular, yo creo que es lo que pasó a mí. Cuando yo, las primeras veces que dirigía la obra, yo sabía intelectualmente que sorpresa es este primer acorde, específicamente, es ese dominante sexta acorde de do mayor, que ya es una dominante secundaria, no empezó nada, no sabemos dónde estamos y ya estamos fuera de la casa casi. Pero, en los primeros años como director, lo sabía teoréticamente, ahora lo siento. Y yo creo que, esa es una de las cosas que también los músicos de la orquesta, coríjenme si no es así para ustedes, pero ustedes también en la orquesta lo sienten ya sin hablar de eso. Así que, es más importante mostrar no qué sorpresa es, sino qué tipo de sonido quieres como director. Si quieres un sonido abierto, tapado, fuerte, brillante o cualquier otra palabra que queremos usar. Y hoy, cuando dirijo la obra, lo hago en algunas maneras muy parecido a lo que hice 15 años atrás, 18 años atrás, la primera vez que la dirigí era en 2001, 19 años atrás. Y, pero, en otros aspectos, en otros aspectos lo hago completamente distinto y nuevo, porque yo cambié, yo ya no soy el mismo director, la misma persona como estuve antes. Así que, creo que eso es también algo que, para cualquier músico de la orquesta, también tocar la obra una vez en cuanto, con directores distintos, o con el mismo director. Se cambia también esa evaluación. Así que, yo quiero tomar esa pregunta y ponerla al revés. ¿Qué hacen ustedes en la orquesta para mostrar esa sorpresa armónica? Bueno, a mí siempre me sorprendió, me devuelve el asombro, el carácter con el que parte un discurso, Beethoven en general. Y, particularmente, en la sinfonía número uno hay algo que no deja de ser familiar al oído, que tiene un carácter un poco familiar, pero que al mismo tiempo pretende sacarte de la zona de confort. que te está diciendo algo que un poco no entendés al principio y tenés que esperar a ver qué es lo que pasa para entender realmente hacia dónde está yendo. Eso siempre me devuelve el asombro cuando lo estoy interpretando, y siempre hay una posición de reflexión, incluso en el momento de la ejecución, cuando yo estoy mirando al director y estoy tratando de escuchar y tratando de hacer las cosas lo más prolijamente posible, esa prolijidad, esa zona de confort en la que uno se puede llegar a sentir, cómo al mismo tiempo utilizar algún aspecto del carácter que pueda resaltar que no estás en un lugar familiar, sino que tenés que mantener esa inestabilidad que se plantea, esa cosa que se tiene que ir construyendo de a poco, que no estaba del todo dicho desde el principio. Y ahí uno se encomienda en algún punto a lo que marca el director, ahí uno deja la interpretación de lado para esperar a ver cómo lo completa el director al discurso. Ese es mi punto de vista al respecto. Tengo asombro, pero ese asombro lo tengo que limitar a lo que me va a pedir el director. En mi caso creo que es así como lo manejo, o como yo creo que debo manejarlo por lo menos. Yo siempre con Beethoven lo que pasa es que siento muchas cosas. Entonces trasciende cualquier cuestión intelectual, por ahí sabiendo, habiendo analizado la obra, de hecho la primera sinfonía es una de las primeras obras que me hicieron estudiar en la carrera de dirección. Entonces la conozco muy bien desde hace mucho tiempo. Pero al momento de tocar, de interpretar Beethoven, yo siento que es pura emoción. Y eso es lo que lo ha hecho grande a lo largo de tantos años y que la hace música actual, porque no remite a una época. Es simplemente escuchar y sentir, que eso es lo más grande que puede pasar con la música. Por eso yo creo que ha sido uno de los genios indiscutibles de todas las épocas, porque ha podido conectarse con el público de todo el mundo, teniendo conocimientos o no. Y eso es algo muy importante que creo que no muchos han podido lograr. Y eso quizá me lleva a una pregunta que había pensado, que es la relación con la música de hoy, ¿no? Los compositores actuales. ¿Por qué no existen genios actuales hoy en la música, como Beethoven, por ejemplo? Yo no estoy de acuerdo en que no existen. Yo creo que puede haber... Sí, yo tampoco. Yo creo que intelectualmente existen genios. Gente que tiene la capacidad de organizar un discurso de forma arquitectónica al mismo nivel de genialidad que Beethoven existe. O sea, esa clase de genio con respecto al nivel intelectual existe, pero la sociedad ha cambiado mucho. La forma en que valoramos esa genialidad ya no es la misma porque hay otros valores en la sociedad que se aprecian. Por lo tanto, yo creo que existen compositores que son extraordinarios, que están diciendo cosas desde un lugar que es brillante, pero que al mismo tiempo no le damos tanta relevancia a nosotros en este momento de la historia, en este momento de la sociedad. Hay más de eso creo que también para mí, por lo menos, sí, hablamos de Beethoven, hablamos de Mahler, hablamos de Bach, hablamos de cualquier compositor de época atrás. Y siempre decimos, ah, hoy se cambió, no hay genios así, pero lo que olvidamos es que en su tiempo eran miles, millones de compositores en sus lados, así, o a sus lados. Así que para cada Beethoven habían cientos, miles, millones de otros compositores que hoy no se recuerdan ni sus nombres. Y otros que sí, conocemos el nombre, pero bueno, es música más o menos, para hacerla a veces en conciertos especiales, específicos, particulares, pero no es algo mundial como esos genios. Y lo que pasa con la música de hoy, o con el arte de hoy, si hablamos de la literatura es igual, si hablamos de la pintura es igual, hoy lo que pasa es que ese filtro histórico todavía no pudo pasar y filtrar el bueno del menos bueno. Y a propósito no digo el bueno del menos bueno para ver qué son los genios. Sí, me acuerdo una vez que estuve al lado de Pierre Boulez en una conferencia de prensa, cuando era su asistente, y se preguntó un periodista, Maestro Boulez, ¿cuántas obras de maestro encargaste o dirigiste como el director del ensamble intercontemporal? Y él dijo que desde la formación, la creación de ese ensamble, veinte y pico años, o treinta años, él dijo, yo encargué o dirigí el estreno mundial de casi diez mil obras. Si te digo que son diez mil obras de maestro, obviamente que no. Si te digo que son cinco mil, obviamente que no. ¿Quiniento? No es una mentira. ¿Cincuenta? Tampoco. ¿Cinco? Tal vez. Pero sin los otros, nueve mil, nuevecientos, noventa y cinco otras obras, no teníamos esas cinco obras de maestro. Así que yo creo que eso es, que sí, existen. Pero hay mucho ruido alrededor y es el cargo de nosotros como artistas decir, bueno, hay las cosas populares que tienen su valor y tienen su lugar y hay las cosas artísticas, que tienen otro valor. Y como no voy a preguntar a un actor una opinión médica, no voy a preguntar a un primer ministro su opinión compositorial. Así que es nuestro cargo como artistas, como músicos decir, eso es buena música porque está bien escrita, está bien orquestada, tiene un desarrollo, lo que sea. Esos compositores sí son genios, otros compositores son populares, son buenos, pero no son genios. Y hay otros compositores que es mejor no decir nada. Yo opino igual, si me puedo hacer a un lado mínimamente de lo que usted dice, maestro. Muchas veces creo que las obras maestras llegan a ser obras maestras porque hay algo del contenido, del contenido que está ahí, de lo que está volcado en la partitura, que quizás ni siquiera está apreciado durante mucho tiempo. Una obra puede ser muy buena, pero puede tener muy poca repercusión social. Y eso hace nuevamente a que nosotros nos replanteemos cuál es la imagen con la que miramos el genio. El genio es una forma en la que se arma una imagen para la sociedad, pero el arte se cocina, digamos, en otro lugar, en un lugar para mí más poético y más espiritual, que tiene que ver con el contenido de la obra. Entonces, muchas veces puede pasar desapercibido porque la sensibilidad social no está a la altura del discurso que se plantea. Entonces, es complejo de abordar el tema de la genialidad, el tema de la obra de arte, el tema de la buena obra de arte o de la mala obra de arte. Yo creo que en las últimas centenas de años ha habido un distanciamiento bastante grande de eso, de lo que la música en sí tiene como contenido y de lo que se supone que se tiene que decir para que quede bien, para que quede bien dicho. Esa es mi posición al respecto. Y de hecho eso se refleja en la forma en la que se elige el repertorio. Creo que la música se fue apartando de a poco de ser un discurso para la sociedad a ser algo así como un museo viviente. Si no, no tendríamos el 90, el 95% de nuestra programación hecha en base a música de gente que está muerta. Entonces, ahí hay algo complejo que tiene que ver con todo esto, con la idea del genio, con la idea del genio que nos sirve al mismo tiempo para vender lo que nosotros hacemos. Porque tuvimos que de a poco apartarnos de una posición en la que queríamos decir las cosas de una forma activa para la sociedad, y tuvimos que empezar a revalorar nuestro repertorio anterior y reflexionar sobre la música que se fue quedando en el pasado, pero que queremos obstinadamente traer al presente. Y eso, al mismo tiempo, genera un problema estético que tiene que ver con el lenguaje con el que se dicen las cosas hoy en día. El lenguaje de la música contemporánea muchas veces puede resultar poco amable para el público, pero también es parte de nuestra responsabilidad hacer que eso no sea así, que sea un discurso más amable con el público. Esa es mi posición al respecto. Creo que el tema del genio tiene que ver con todas estas aristas, con todas estas variables, digamos. Estoy de acuerdo. Me gustaría agregar algo, porque sí, es algo museal lo que hacemos, pero es así en muchas artes. Si pensamos desde uno de los genios más grandes de la pintura, Vincent van Gogh, él vendió en su vida una propia obra en toda su vida. Todo el resto no vendió. Él casi falleció de hambre. Así que todo esto, para mí la diferencia, si lo pongo, es una definición que uso mucho. Pero la diferencia entre entertainment y arte es que el arte te pone preguntas y no te da respuestas. Al revés, a llegar para recibir, para tener una linda noche sin pensar demasiado, se te da respuestas sin saber que hay preguntas a preguntar, que hay cuestiones grandes que hay que pensarlo. Y a veces se puede hacerlo dos. A veces, y eso es el genio, que te puede dar esas respuestas para que tenés una linda experiencia, pero al mismo tiempo te pone preguntas profundas sin dar respuestas y se queda contigo para horas y días y semanas después, y a veces años después. Muy interesante. Ahora, volviendo brevemente a Beethoven como persona. Empezaba estos días mientras planeaba un poco la reunión y de aquí íbamos a hablar. Me imaginaba a Beethoven, niño, un niño muy pequeño, fomentado por su padre a estudiar música, fomentado fuertemente, ¿no? Muy fuertemente. Y presionado también muy fuertemente a estudiar a todas horas y a mostrarle a todos los que iban a su casa a ver cómo tocaba el niño Eugenio Beethoven. Y así, con mucha presión, y a los siete años dando su primer recital, y bla, bla, bla. Hoy en día es que ya tenemos otra cabeza, nada que ver, y la educación musical también la pensamos diferente. Yo pensaba, ¿qué habría pasado si Beethoven no hubiera tenido esa educación? Que de hecho, yo creo que le hizo mal a nivel persona. Él no fue feliz casi en ningún momento de su vida. Fue extremadamente presionado, sobre todo por su padre. Una persona que finalmente fue huraña, sin amigos, sin familia, sin amor, sin nada. Él, digamos que fue un mártir. Un mártir que dedicó su vida a dejarnos el legado de su música, a hacernos felices a nosotros con su música, pero que él no fue feliz. Entonces, a nivel sociológico, histórico, ¿justificamos ese martirio de él por su legado musical? Y la otra pregunta es, si su padre no hubiera sido así, tan severo con él. Si hubiera tenido una educación musical más libre, con sus tiempos, ¿habría llegado a lo que fue, finalmente? Muy buenas preguntas. Y una no quiero responder, porque no sé. Si, si no, si, si no, si tenía otro padre, otra formación, ¿llegaría a ese punto o habría sido otra cosa? ¿Quién sabe? Pero me gustaría responder a la pregunta del martirio. Yo creo que su historia personal, su personaje, su personalidad, es un hecho. Ahora, nosotros ahora podemos decir, bueno, no queremos poner este tipo de vida en algo idealista, y por eso no tocamos su música, para no ponernos en ese lugar del martirio. O podemos decir, es un hecho, y la música es tan buena que no tocarla es un crimen. Yo soy de la segunda opinión. Es decir, esas obras de arte, esas obras de maestría extrema, de orquestación, de desarrollo, de composición, de armonía, de ritmo, de todo, son tan grandes, que no tocarlo, es peor de sí tocarlo. Y creo que eso también es algo por qué Beethoven, en todas sus obras, desde el Opus I hasta la Novena Sinfonía, es un compositor tan conocido y tan apreciado por ambos los músicos y el público. Yo quisiera agregar una pequeña cosa nada más. Me parece que es un planteo interesante, pero al mismo tiempo me incomoda mínimamente la idea de la infelicidad de Beethoven, porque me parece que es demasiado romántica la partida de la infelicidad. Creo que como la vida de cualquier ser humano debe haber estado atravesada por momentos de felicidad, por momentos de tristeza, y con un contexto complejo como el de todos, como la historia de cualquier ser humano que viene y tiene que partir de cosas que son sufrimiento, perdón, no necesariamente sufrimiento, dolorosas, y cosas que son felices, felicidad y gozo. Hay cosas de las dos, y eso creo que lo refleja su música. Creo que la música de Beethoven de hecho refleja con muchísima más transparencia esa parte de la humanidad que las obras de otros compositores. Y es justamente ahí donde yo siento una poderosa afinidad con su obra. Atraviesa lateralmente el discurso de Beethoven. Lo maravilloso de Beethoven es eso, creo. Que con mucha transparencia podemos ver su discurso, el cuerpo de su discurso en su música, es honesto en ese sentido. Me parece que otros compositores han buscado ocultarlo, han buscado que eso era intelectualmente, estéticamente, eso como que quedaba feo, que no se tenía que mostrar. Yo creo, siento que Beethoven agarra eso, esa realidad de su vida, y con toda su capacidad la vuelca en su obra. Es lo que a mí me maravilla de él. De hecho, es esa decisión de poner otra forma de la humanidad en el discurso, lo que lo vuelve tan grande para mí, desde mi punto de vista, claro, ¿no? Sí, además que en esa primera sinfonía, que hablamos de la primera sinfonía, de la época 21, así que de un Beethoven joven, es un Beethoven todavía muy optimista, es música muy optimista. Sí, se toma las ideas de forma musical y de desarrollo musical del clasicismo, de Haydn, más de Mozart. Así que hablamos de algo muy feliz, y es música muy feliz. Y igual, si hablamos de Beethoven deprimido, hablamos más de la música de la cámara, de la música vocal y de las sonatas para piano. Las sinfonías, las nueve sinfonías, aunque tienen momentos de dolor, como por ejemplo, la marcha funebre de la eróica, pero en totalidad es música muy positiva. Tiene un mensaje esperanzador a la larga. De hecho, es darle espacio a lo humano en la música, darle más espacio a lo humano en la música. Y eso creo que es lo que hace que todos nos maravillemos, ¿no? Es estar presentes como seres humanos ahí en la música, es lo maravilloso. Así es, así es. Y hay un discurso grande entre músicos y Beethoven pertenece al clasicismo, al romanticismo. Para mí, ni al uno ni al otro. Pertenece a la humanidad. Pertenece al... Es humanista. Ni clasicista ni romántico. Y, bueno, quiero cerrar esa charla con una pregunta para ustedes. Tomar todas esas posiciones que hemos hablado y preguntar a ustedes qué valor tiene para ustedes ahora, no hablo ni como compositor ni como director, sino como músicos de la Orquesta Sinfónica de Salta. ¿Qué valor artístico y humano tiene para ustedes volver a hacer una obra como la primera sinfonía de Beethoven, una vez en cuando? Y por lo menos una vez con cada director titular en su época, en su cargo, en su gestión. ¿Qué cambia en la manera que entienden la música ustedes cuando llega un director con un nuevo punto de vista? Bien. Yo creo que gran parte de la responsabilidad de qué nos pasa a nosotros es del director, justamente. Si un director viene con una idea sólida, convincente, innovadora, puede ser innovadora, no importa cuántas veces hayamos tocado una obra, siempre vamos a tener la mejor predisposición, por supuesto, pero además el mejor interés en descubrir cosas nuevas. Hay obras que hemos tocado muchas veces realmente. Entonces, si el director viene y simplemente confiando en que nosotros podemos tocarla prácticamente después de elevar y nos podemos ver al final, si viene con esa actitud es muy probable que nos aburramos, estemos a la hora de ver cuánto falta, y eso inevitablemente el público también lo va a sentir. Ahora, si hay una idea interesante que nos puede convencer, no creo que importe cuántas veces la hayamos tocado, si es Beethoven, si es Pendereski, no importa. La vamos a hacer como si fuera la primera vez y tratando de descubrir y hacerlo lo mejor posible. Yo, en particular, creo que hay directores que dirigen, no solo Beethoven, que dirigen en particular Beethoven, que estamos hablando, en particular la primera sinfonía, como un accidente, que la música corra, digamos. Y hay otros directores que tienen control sobre eso. Y ahí está clara la diferencia, es la postura contundente de la Carla Martín. El director que tiene manejo de ese sonido, que tiene clara la idea de ese sonido que está buscando, resulta seductor porque está diciendo algo simplemente. Si alguien tiene algo para decir, es obvio que tiene que ser escuchado. Pero si alguien no tiene nada que decir y simplemente tiene que hacer correr un ensayo desde el horario de entrada hasta el horario de salida, nosotros también estamos así. A nosotros nos atraviesa la capacidad del director de esa manera. Si tiene un discurso claro, buscado, bien pensado sobre lo que quiere decir y por qué lo va a decir, entonces ya nos sedujo desde el principio. Pero si no, es simplemente correr y es un accidente la música. El director está ahí como un metrónomo prácticamente. Bueno, les agradezco y espero que cuando podamos retomar las actividades, lamentablemente el primer concierto que fue suspendido por la pandemia era justamente con esa sinfonía. Así que espero que cuando podamos retomar las actividades y mostrar qué es la idea, qué es ese discurso que queremos presentar al público salteño con la primera sinfonía de Beethoven, podemos retomar y presentar lo que ya casi llegamos, porque realmente llegamos hasta el ensayo general y teníamos que sostener el concierto. ¿Una pregunta le puedo hacer, maestro? Sí, claro. ¿Hay alguna recomendación que haga usted al público salteño y por qué no también a los músicos para acercarnos un poco más al entendimiento adecuado de Beethoven, para poder llegar al concierto y escucharlo con un oído más entusiasta? Para mí no hace falta, porque Beethoven es tan conmovido que te atrapa. Pero sí, escuchar, escuchar, escuchar. El día de hoy hay tantas grabaciones y las grabaciones son buenas y están accesibles en las redes. Así que escuchar y no escuchar, no oír, escuchar. Oír es pasivo, escuchar es activo. Es lo que digo también muchas veces en los ensayos, ustedes saben, el público todavía no, pero hay que escuchar uno al otro, hay que escuchar las grabaciones, hay que leer, hay que estudiar. Oír es, se toma su tiempo, pero vale la pena. Bueno, tenemos que ir cerrando. Fue realmente un honor compartir estos minutos con ustedes y esperando volver a vernos prontamente. Un placer, agradezco a ustedes, a Martín y a Martín. Agradezco a ustedes, a nuestro público en casa. Y mientras que no podemos tocar para ustedes, vamos a seguir una vez en cuando publicar esas conversaciones sobre la música con miembros de la Orquesta Sinfónica de Salta, con miembros del equipo de administración, en la producción, conmigo, el director Tuzmar, con Jenny Delgado, la directora asistente, con directores titulares anteriores y con solistas o directores invitados que habíamos programado o que ya estaban con la orquesta. Así que hasta la próxima vez, agradezco una vez más y mando saludos a todos. Que quedan bien, cuídense y nos vemos pronto, ojalá ya en el teatro.